¡Yee! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson y vamos a seguir en Stellaris. Nos quedamos aquí. A ver, está en pausa... Bien. Teníamos que mandar a nuestra nave científica sondear lo que viene siendo el sistema para verlo. Vale, vamos a darle que vaya haciendo sus cositas. Y bueno, no sé cómo se verá la calidad de vídeo de este, ¿no? Es que llevo unos días que estoy intentando mejorar la calidad, probando distintos programas... En fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces... Joder, es súper difícil. Es más difícil de lo que pensaba. No consigo encontrar una calidad que se ajuste a lo que yo quiero. Bueno, de todas formas, si me podéis decir si se ve bien, si tal, no sé cómo me podéis dar consejos, los acepto. Bueno, el jefe de funciones es el nuevo heredero. ¿Tenemos heredero? A ver... ¡Oh! ¡Ya he tenido un hijo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! En funciones, ¿eh? Bueno, si este se muriera... O sea, si Kairi se muriera, pues eso. Vale, ha explorado Koshi y no hay nada. No hay nada en la estrella. Vale, el puerto de Aitian ha acabado su... Su flota, a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Es esto, no? Vale, si quiero unirlo... ¿Cómo era? Vale, se ha detectado un objeto no identificado en la trayectoria indirecta hacia Koshi. Vale, vale. A ver, espérate porque yo quiero añadir flotas. ¿Era con la G? ¿Qué? Eh... Eh... Pasiva, no. Esto no. ¿Cómo te añado... Aquí, no? Si le doy un momento aquí. Hemos encontrado una clase de naves alienígenas en el sistema. Eh... Se llaman Alpha Aliens. Vale. La nave científica Kenji ha encontrado naves alienígenas. Vale. En el sistema Koshi e intentando invadirla. ¿Qué me estás contando? A ver... Mews no tardó en encontrar vida alienígena. El informe de la flota ha enviado a la capital de Kairienses. Vale. Bueno, tenemos compañía. ¿Qué son estos? ¿Son... ¿Qué son? ¿Son almejas? ¿Son pulpos? No sé lo que son. Pero bueno. Eh... Tenemos una fuerza inferior. Así que... Tenemos un nuevo heredero. El objeto identificado. Vale. Ahora podemos... Eh... Investigar. A ver. ¿Dónde estaba el diario? Diario. Vamos a investigar a los Alpha Aliens. ¿Vale? 180 días. Pero nos dirá si son agresivos. Si son neutrales. En fin. ¿No? Lo que necesitamos saber. ¿Y tú? No te puedes unir. Quiero unir flotas, tío. ¿Cómo se hacía? Disolver. Eh... Añadir flota. ¿Dónde está, tío? Eh... Volver. No. Tío. Yo quiero que seáis uno. Vale, ya está. Hay que sujetarlos. O sea, sujetarlos, seleccionarlos y darle a la G. Vale. Hemos encontrado Beta Aliens ahora. Pero... Madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los Beta Aliens? Esto sí que son sepias. Sepias de mar. Vale. Nos están invadiendo todo el mundo. Estos son... Eh... No son ejércitos, ¿vale? Ni imperios. Son bichos neutrales, ¿no? Como fauna local. Vale, vamos a llamarla así. Nos están invadiendo. Mira, son de 78. Vamos a darle pa'l pelo, ¿vale? No, se han ido. Tío, iba a darle pa'l pelo. Vale. Mientras se está explorando... No he encontrado nada, tío. Qué triste. ¿Cómo va la superficie del planeta? Vale. Vamos bien. Necesitamos... Pasta. Y para eso necesitamos... Que la nave científica... ¿En serio estás parado de investigar por... Por todo esto? En serio. Qué inútil eres, colega. Venga, explora. Vale. Haitiana ya ha acabado la cola de producción. Y necesitamos... Eso. Encontrar... Más cositas. Vale. Esto está. Esto está. Deberíamos hacer... Necesitamos más energía. Mucha más energía. Vale. Vamos a despejar este campo. Que hay energía. Y a ver si encontramos algo en los planetas. Cercanos. Mundo yermo. Habitabilidad cero. Mira. En this... Tenemos esto. Vale. Vamos a coger a la obrera. Y vamos a ponerle una mina en this. Hola. Bueno. Una mina. Esto es... Bueno. Sí. Es una estación minera. Pero que recolecta energía. Vale. Amebas espaciales. Las entidades encontradas por nuestras flotas hace un tiempo son formas de vida espaciales. La criatura apodada Meba espacial, tras una lectura inicial errónea del analista de sensores, es en realidad más grande que una corbeta cariense. O sea, es más grande que nuestras propias corbetas, ¿no? Las naves básicas. Demuestra un comportamiento agresivo hacia las naves cairienses, pero demuestran... Pero debemos analizarlo más a fondo. ¿Perderíamos probar nuestra habilidad militar? Podríamos, ¿vale? Abatiendo un espécimen, ¿vale? Preparar un proyecto, nuestras flotas abatirán sin problemas a la criatura. Sí. Lo haremos sin problemas, hombre. Cuando veamos una. Vale, pues ya tenemos casi enemigos, ¿no? No, son como eso, fauna local. Vamos a llamarla así, fauna local. Vale, a ver qué encontrarán en Algisa. Tenemos aquí cositas. En San Cristóbal y en Dish. San Cristóbal. Vale, aquí en Algisa no hay nada. Algisus. Muy bien. Y ahora lo que haremos será extendernos, ¿no? Cuando acabe esto, pues extendernos. Vale, esto está creciendo. Y de momento no podemos hacer mucho porque no tenemos pasta. O sea, estamos ganando cero. Literalmente. Mantenimiento de naves 3. Mantenimiento de estaciones. Y estamos ganando 10. Pues eso. Necesitamos más. Aquí como va la superficie. Esto está. Construir no podemos. Tiene otra más pasta. Vale, a ver. Sistema sondeado. Muy bien. Que le para chupamela. Durante el sondeo encontramos algo en Natal. O sea, en el sondeo del sistema natal encontramos algo en Wenshu. Vale. Estos son las anomalías, ¿vale? Tenemos riesgos. Te lo dice el pavo este. Que tienen el nivel, ¿no? Según. A ver, por favor, para. Ya tenemos la estación min 3. Estamos ganando 2. Estupendo. Bueno, tiene el nivel, ¿vale? Cuanto más nivel, más difícil, ¿no? Entonces tiene que estudiarlo un científico que esté a la altura, ¿no? Y el riesgo de fallo es, pues por ejemplo, explorándolo puede que salga, yo que sé. Que explote o que pase cualquier cosa en la anomalía, ¿no? Y podamos perder el científico. Pero bueno, vamos a investigarlo porque este es el primero y no va a pasar nada. Vale. Tenemos la nave científica aquí. Vamos a la nave científica, la de construcción. Y vamos a hacer también... Es que necesitamos energía, sobre todo energía. Vamos a ver. Aquí podríamos construir ya la planta. ¿Cómo voy a decir? 60. Vamos a hacerlo. Vale. Mientras este está con la anomalía. Chachi. ¿Ves? Sale este icono, ¿no? Guay. Guay, guay del Paraguay. Vale. Sistema soldeado. Anomalía. Y flota terminada. Muy bien. Vale. Te vas a venir a San Cristóbal, pero no vas a hacer nada de momento. Simplemente vas a llegar. Vale. La anomalía que detectamos en Wenzu revela algo asombroso. El planeta estaba rodeado por una estrella que sin duda producía... Producida por motores UL. Somos incapaces de arrastrar su origen ya que se generó hace mucho. Deberíamos seguir investigando. ¿Nos observan? Pero... ¿Por qué? Pues porque somos unas mierdas. Y encima tiene... Estupendo, estupendo. No tenemos... No estamos mal posicionados. Vale. Ahora vamos a ver el mapa. Vale. Estamos... No me gusta. Me gustaría estar en... Pues eso. Contra la pared, ¿no? Como quien se dice, ¿no? Estamos como rodeados. Eso, bueno. Puede ser un problema. Vale. A ver. Una vez científica. Lo más cercano que tenemos... Es... Virius. Virius. Vale. Pero vamos a ir a Olimar. ¿Por qué? Bueno, ¿podemos ir a Olimar? Sí. Sí que podemos. Puede llegar aquí. Vamos a ir aquí porque es el último que tenemos, ¿no? Entonces vamos a intentar... Echarnos un poquito para atrás y luego hacia adelante. ¿Vale? Hacer una frontera. Como se diría. Vale. Ahora va a saltar, supongo. Ahora la veréis como salta. Con la velocidad. Y... Vale. A ver qué tenemos aquí. ¿Cómo es este? Vale. Tiene bastantes cosas. Vale. Ahí Tiana está construyendo. Por aquí está nuestra navecita. Bien. Olimar. Va. Olimar. Va. Vale. Guardando. Chache. Vaya planetas. Mira. Estos son colonizables. Colonización de océano. No se ha sondeado. Bueno. A ver. Vale. Ha ganado un nivel. Muy bien. Chupamela. Es una máquina. Extinción masiva. ¿What? ¿Qué? Nuestros primeros pasos titubeantes en el vacío más allá de Haitiana no fueron motivados solo por la curiosidad, el deseo de conquistar lo desconocido, la necesidad de dejar nuestra marca en la galaxia. La biosfera de Haitiana ha sufrido rápidos cambios en los últimos siglos y destacados científicos advierten que Haitiana puede enfrentarse al inicio de un evento de extinción masiva. La pulga. ¿Qué me estás contando? Tenemos un plan de investigación para estudiar planetas que quedaron inhabitables por graves incidentes astronómicos o catastróficos planetarios. Quizás tras el estudio de estos eventos podamos evitar el destino similar. Consulta el diario. ¿Qué dices? A ver, extinción a través de las edades. Este planeta es impresionante yermo a pesar de las condiciones farolales para vida. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Seguir en el mapa? A ver, vamos a verlo. Pero se me va a morir el planeta, eso no me había pasado nunca. Vale, tenemos seguimientos de planetas a los que deberíamos ir o cómo está la cosa. Es que no te lo dice claro, ¿no? No te dice... Para evitar un apocalipsis debemos estudiar los efectos... Ah, vale, 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 vale. Tenemos que estudiar esos planetas para evitar que nuestro planeta se destruya. Me cago en la puta, qué mala suerte, ¿no? ¿Y cómo va? Vale, le queda un montón, o sea... Espero que no se muera el planeta antes de... Vamos a investigar los betas de aliens. Antes de que... Eso, ¿sabes? De que podamos hacer la colonia, porque vamos a flipar. Vale. Mira, aquí tenemos ingeniería, que nos aumentaría esto. Vale, de momento... Nave obrera. Eso que sigue investigando. No tenemos recursos. Cago en. Estamos muy mal. De momento. Vale, ahí viene hasta ahí. Con lo suyo... Lo que vamos a hacer es... Nada, seguir con la nave científica. Vale, este no es colonizable, porque... No tenemos colonización de océano. Vale, es un planeta... Dios, todo lo que tiene. O sea, es enorme. A ver, resumen del planeta. El planeta 24, ¿eh? Está bastante bien. Y encima tiene propios recursos. Si colonizas un planeta... ¿Qué pasa con los recursos? Eso no... No lo sé. Vale, otro... ¿Y esto qué es? Investigación en sociedad. Bueno. Está bien. Pero, ¿qué nos pasa con esto? Colonización de tierras tropicales. Joder. El destino de Mews es morir. ¿Verdad? Buah, tres. Muy bien. Deberíamos ir. Tres es bastante, al principio. Edificios inactivos. Póngate pa' acá. Claro, es que no hay nadie trabajando ahí. A ver, este es que aún no ha crecido. Múdate. A ver. Estos son los pulpos, ¿no? Se llaman Tiyanki. Criaturas dóciles capaces de acceder desde alguna dimensión interior del subespacio. Pastan en los gases, bla, bla, bla. Rara vez atacan, aunque se les provoque. Los podemos ignorar. Vale. Vale, ya estamos generando seis, chachi. A ver qué investigo limar. Este parece pequeñito. Dieciséis. Vale. Y tiene una anomalía. Buf. Nivel tres. ¿Me la juego o qué? ¿Con Chupamela? Vamos a jugárnosla. Chupamela, confío en ti. Hay un patrón de actividad sónica. Vale. Sí. Está en ello. Por favor, hazlo, ¿eh? Por favor, Chupamela. No quiero crear otra nave científica y tener que volverla a matar. Un 65 es bastante, ¿eh? Pero bueno. Es que... Encima no... Bueno, sí. Creo que sí. Que podemos colonizarlo. No te mueras, por favor. Dios, qué miedo. Vale. La tripulación Chupamela, a bordo del Kenji Labrang, informa de que las características sonoras únicas de Olimar se deben a la vida silvestre del planeta, que se reúne para cantar canciones. No ha considerado un asunto digno. O sea, ¿me estás diciendo que podría haber muerto porque unos nativos están cantando? ¿Nikawin? Vale, este planeta es muy pequeñito. Pero bueno. De momento, ya tenemos esto sondeado. Ahora, ¿veis? Sale aquí todo, ¿no? Lo que tenemos. Vamos a ir a Brius. Sondear. Y luego aquí. No se puede hacer cola. No se puede... Se podía hacer cola, ¿no? No. Bueno. Pues tira este. Me interesa más Brius. Que los tenemos más cerquita. Vale. En Haitiana este está. Este está. Este está. Y aquí, ¿de comida cómo vamos? Vamos de 7. Muy bien. Está bien. Vamos bien en comida. ¿Son felices? Creo que sí, ¿no? Lo verde es que son felices, ¿no? Felicidad 72. Es suficiente. Más de la media, ¿no? Un poco... Bueno, después de que te digan que tu planeta se va a morir. Y digo yo... ¿Había una opción para ver? O sea, para... Creo que sí, ¿no? A ver, ajustes. Juego. No. No había una opción. O sea, no se tendría que ver todo esto. Sin... O sea, yo quiero que se vea sin... En esta. O sea, si ya está explorado, ¿no? Que se vea. Aquí. Sin tener que poner el puntero, ¿no? Para saber qué tiene. A lo mejor toca alguna tecla que lo deshabilita. Puede ser, ¿eh? Cosas más raras, he dicho. Vale, este va a explorar... De momento, pues... Vamos poquito a poco. De momento. Vale, vamos a decirle al obrero... Que me recoja... A ver, esto cuesta uno. Tenemos seis. Venga, hazme una en San Cristóbal. Venga, ahí está. San Cristóbal. Y deberíamos hacer otra... A ver, deberíamos hacer otra polla de estas, ¿no? Otra corbeta. Bueno. Y no. Do. Mejor, no. Ejercitos tampoco. Es que... Si no empecemos a ganar pasta... La cosa va a estar dura. Tecnologías como vamos... Vale. 44 meses le queda a esta mierda. Chachi. Son muy lentos, ¿eh? Hasta que eso no... Vale, de momento ha encontrado en Brius. En Brius sexto. Dos. Vale. ¡Guau! Está súper chulo, ¿eh? Visualmente es muy bonito. Tenemos la primera orden. Que está ahí... A lo suyo. Vale. Ya estamos generando nueve. Tengo una duda. Si yo hago... Aquí, en... En... En Olivar... Hago aquí un... Uno de estos... ¿Me lo atacarán? Vamos a intentarlo. Merece la pena, yo creo. Por tres. Cuando podamos, claro. Nos faltan tres. Bueno. ¿Ves viniendo para acá? De momento, ven. Que te voy a dar trabajo. La nave... Kenji está por aquí. La científica está explorando. Mira las amebas. Estas los... Los criat. Son pulpitos. Tienen nombre. Denus y Gessard. Se van a estampar con el planeta. Como no viréis. System survey complete. No. Te imaginas ahí... Todo ahí en el planeta. Ojo, pulpos. Vale. Eh... La Falcon ya tiene esto, ¿no? Vale, este sistema es una mierda. El sistema Brius es cáncer. Son de A. Vale, ¿veis esto? Estos son flotas neutrales, ¿vale? Dentro del mismo... De nuestro mismo... Esto. De nuestro mismo sistema. Vale, ¿y tú? Tienes que ir aquí y hacer... Una de estas. Aquí. Y esperemos que pase desapercibida. Please. Está dentro de nuestro sistema. O sea, todo esto rojo es nuestro. En teoría... Todo esto rojo es nuestro. Vale. Pausa. Algo ha pasado. Eh... Hemos encontrado alguna clase de naves alienígenas en el sistema Darasta. Eh... Son los Gamba Aliens. Gamba no, Gama. Vale, están por ahí. Y este se pira. O sea, el cabrón, en cuanto... En cuanto hay alguien, se pira. Chao, chao. Pues... Hija mía. Sondeame. Es que esto está dentro de nuestro... Nuestra frontera. Y si mando... Espérate, primero vamos a investigarlos. Porque pueden ser más fuertes que nosotros. 180 días. Y tú de mientras, lo que puedes hacer es sondear aquí. Vale, y luego iremos ahí y le daremos pa'l pelo. Y ya está. Y así funciona el mundo. Vale. Eh, eh, eh... ¿Qué tenemos aquí? ¿Deberíamos hacer... Una corbeta? A ver. Construir... Corbeta. Venga, vamos a hacer una. La nave Kenji... Está aquí. Vale. Podríamos hacer algo más. No, de momento. Vámonos a nuestro... A nuestro esto. A ver. Vale, ya tenemos una investigación. Red Minera 2. Y tenemos esta también. Vale. Ahora podemos mejorar nuestro planeta. Venga. Para que tenga más... Gane más energía. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Láser azul. Láser azul. Y más energía. Y más energía. Más energía. Me interesa mucho la energía. O no lo sé. A ver. Estas variantes azules son más potentes. Pero estos son para las naves. Me interesa hacer más daño. Vale. Y Vokang. Tenemos daño al ejército y minerales. Vale. Capacidad de almacén. Plantas de montaje de corbetas. Esto... Puede estar bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar tener... Eso, ¿no? Más recursos. Vale. Nave de construcción. Ven para acá. Ahí. Y ahora... Vale. Ya se ha construido esto. Ay, señor. A ver. No te dejan en paz. Cuando nuestra nave científica escaneaba la superficie de Victors 3x. Se hace evidente que hemos encontrado algo bastante inusual. Fuertes tormentas a la sola en el planeta. Y constantemente... Bueno. Constantemente. Lo que puede ser útil... Eh... Lo que puede ser útil para nuestra investigación y recursos. Pero un obstáculo para nuestra población. ¿Por qué? Seguramente encontraremos más irregulares cuando exploremos nuestros planetas. Vale. Eh... 45. Lo vas a hacer porque confío en tu habilidad. Confío. Además, este nivel 1, tío. Vale. Eh... Vamos a... Juntar las flotas. Aquí. Y le damos a la G. Vale. Debería ponerse ya en camino. Bueno. La tierra. Podemos mejorar cosas. ¿Qué podemos mejorar? A ver. Mejorar... No. Podemos mejorar esto. Y nos daría 3. Pues venga. Estupendo. ¿Qué podemos mejorar? De momento vamos bien. Este podría hacerse una granja. A ver. Ya que está ahí sin hacer nada. Bueno. No puedes. No puedes. Pero bueno. No, porque nos faltan un montón de recursos. A ver. Venga. Explora, hija mía. Chup. Amela. No te mueras, eh. Por favor. Vale. Entidades cristalinas. Hemos investigado tal, tal, tal. Aunque no les encontramos uso militar. Estudiar un cristal quebrado sin duda sería interesante. Preparar un proyecto. Para su estudio remoto, ¿no? Nosotros les haremos pedazos. A ver. El oficial científico Chup. Amela ha emitido un informe que indica la disconformidad con la orden de estudiar BIS. Donde no encontró nada de interés. Pero, tío. Pues si me dices que hay una anomalía. Encima es... ¿Qué mundo es? Mundo Tundra. Y es bastante grande, eh. Lo que pasa que tiene demasiadas... Demasiados impedimentos. O sea... Demasiado. Es muy grande. Y tiene cosas. A ver. Aridez. Menos 5 en habitabilidad y... Buf. Y tiempo peligroso. Qué va, tío. No ganamos nada con este mundo. Sinceramente. Demasiados peligros para nuestros pequeños. Kiri y el ejército... El Imperio Mius es muy delicado. Es el problema. Son florecillas en un mundo... En un mundo agresivo. Vale. Lo que podríamos hacer es llevar a la primera orden aquí. A ver qué pasa. Vale. A ver si podemos liarnos a palos. Y vemos cómo son las peleas. Cuando queráis, eh. Cuando queráis saltáis. Ahí estamos. Vale. Hay un montón de puntos. Naves, naves, naves. Nos vamos a dar para el pelo. Dios. ¿Son todas iguales? Son un montón. Si yo toco a una, vienen todas. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Que nos van a dar para el pelo. Hostiles. ¿Las puedo... Atraer? ¿O vienen todas? Es que es eso. Mira, están viniendo. Nos tenemos que pirar, eh. Son muchas. Es que son... 300... 315 de ataque en total. Vamos, mira cómo se juntan las putas. No podemos atacarlas... Sin motivo de todas formas. Hay que ver qué hay aquí, tío. Necesitamos una flota más grande. Joder, tío. Son un montón de bichos. En el siguiente capítulo les daremos para el pelo. Os lo prometo. Vale, la nave Falcon ha explorado todo esto y no hay gran cosa. La verdad. Pues nada, lo voy a ir dejando por aquí. Vamos poquito a poco. Pero bueno, tenemos que explorar todo esto. Tenemos muchas cosas por hacer. Estamos mejorando el planeta. Mejorando las tropas. En fin, ¿no? Ahora vamos a ir a por estos. Y dentro de poco encontraremos seguramente vida alienígena. Inteligente, claro. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. Y ya sabéis. Dadle caña. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.